Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Pumas en contra de Chivas. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá a los Pumas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta a qué equipo apoyas y desde qué ciudades que lo apoyas. Les estaré dando like y corazón a todos los que comenten. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo los partidos restantes de la Liga MX. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, se llega el plato fuerte de esta jornada, el partido estelar. Cuando el equipo de Pumas reciba en cancha del Estadio Olímpico Universitario a las Chivas. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Y bueno amigos, ambos equipos llegan con objetivos diferentes. Mientras que Pumas quiere permanecer dentro de los cuatro primeros lugares, las Chivas. Las Chivas luchan por quedar en lo más alto posible, dentro de los lugares de reclasificación. Y es que amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas, los Pumas. La jornada pasada les tocó visitar la cancha del Estadio Hidalgo. Y en esa ocasión amigos, enfrentar al Pachuca. Y en ese partido no se hicieron daño, ya que decidieron dividir puntos. Y por ende el marcador final fue uno a uno. Y ahora, tratarán de sacar los tres puntos cuando reciban la visita de las Chivas. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas, los comandados por Víctor Manuel Bucetich. No llega nada bien a este partido, ya que la jornada pasada recibieron la visita del equipo de Cruz Azul. Y en esa ocasión amigos, perdieron 2 a 0. Ahora amigos, intentarán reponerse y sacar los tres puntos. Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de Chivas en la novena posición con 22 puntos. Mientras que el equipo de Pumas se encuentra en la tercera posición de la tabla general con 28 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Pumas y Chivas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN. En este caso será el canal 5 a partir de las 7pm hora de México y a partir de las 5pm hora de California. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegarte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.